¡Por favor! ¡Está bien! ¡Ahora vas a ser hermosa! ¡Salón de spa abierto! ¡Mamá, juguemos! ¡No, no, 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 no! ¡Bienvenida! ¡Zona de masajes! ¡Sofá! ¡Zona de pelucas! ¡Solarium! ¡Oh, vaca! ¡Bien! ¡Solarium! ¡Vamos, mamá, juguemos! ¡Ok! ¡Siéntate! ¡Comencemos el masaje! ¡Listo! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Espera! ¡Mascarilla! ¡Oh, no! ¡Demasiado! ¡Por favor! ¡Está bien! ¡Ahora vas a ser hermosa! ¡Ahora vas a ser hermosa! ¿Bien? ¡Bien, bien! ¡Ay, se cayó! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no! ¡Bien, bien! Eva, ¿dónde estás? ¡Ay, Eva! ¡Te encontraré! ¡Ay, ¿qué es esto? ¿Estás ahí, Eva? ¡Te atraparé! ¡Ay, ¿qué es esto? ¡Ay, ¿qué es esto? ¡Eva! ¡Eva! ¡Mamá! 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 ¡Eva! ¡Ayuda! 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 ¡Me ayude! ¡Ah! ¡Eva! 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 ¡Ah! ¡No me muerdas! ¡Eva! ¡Eva! ¡Soy yo! ¡Tu mamá! ¿Mamá? ¿Eres tú de verdad? ¡Sí, sí! ¡Chicos, no jueguen con cosméticos! ¡Suscríbete al canal!